Días atrás, CNS dio cuenta del reclamo que habitantes de la Comuna 3 le hicieron al gobernador Luis Alberto Monsalvo por un compromiso de campaña incumplido. El gobernador Monsalvo respondió al llamado. Nosotros tenemos un gran compromiso en cuanto a la movilidad, sabemos que esa es como una herramienta base para poder alcanzar el desarrollo y que en otros sectores de la ciudad tenemos que hacer importantes intervenciones. Yo creo que hoy tenemos que celebrar con toda la ciudadanía que vamos a seguir invirtiendo en estos proyectos como el del EDEN, que es uno de los compromisos que tenemos, pero que lamentablemente no hemos podido materializar por problemas de diseño y porque adicionalmente la vía del EDEN tiene que conectarse con la Ruta del Sol. Y ustedes saben que cuando se conecta con una vía de este tipo, tenemos que adelantar unos permisos y adelantar unas mesas de trabajo con el INVIAS para que ese proyecto del EDEN se pueda materializar porque conecta con la doble calzada de la Ruta del Sol llegando a Valledupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS